Querer dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y lloraría más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer Querer entre cielo y mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Y de la tierra Y de la tierra En el mar Querer sin mirar En el mar Querer sin ver En el mar Y de la tierra Descubrir la belleza del mar Querrer y poder compartir Nuestro hacer de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querrer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego me la pasea Y volar Música 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 Música